Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Valeria del Campo, jugadora de la Selección de República Dominicana, elogia a la Selección Mexicana. Tras ver los triunfos y coordinación en sus juegos, tiene el equipo de la Selección Mexicana. Valeria del Campo pone de ejemplo a la Selección Mexicana para que los equipos de Centroamérica sigan ese camino y crezcan profesionalmente en todo el fútbol femenino. Escuchemos lo que dijo Valeria del Campo. Bueno, yo creo que hablando también como desde mi realidad y tal vez sacando un poquito de ejemplo el resultado del día de ayer entre México y Estados Unidos, yo creo que al final ese resultado refleja un trabajo estructurado en un país que está buscando hacer crecer su liga, hacer crecer las condiciones para sus jugadoras, para que se desarrollen en un entorno profesional. Y hablando de profesional me refiero con condiciones adecuadas de preparadores físicos, analistas tácticos, entrenadores, un cuerpo técnico completo que les pueda brindar las mejores condiciones para trabajar, para poder dedicarse a solo esto y poder mejorar día con día. Yo creo que hay países que están haciendo bien esto, como les digo, tienen un proyecto a mediano o largo plazo que si bien es cierto, no se esperaba tal vez resultados tan pronto ya los está teniendo. Entonces yo creo que México por lo menos puede ser un gran ejemplo para la región. Ojalá que el resto de ligas se sumaran. Yo creo que por lo que yo veo, por lo que yo he visto en Costa Rica, se trata de trabajar con lo que hay, que si bien es cierto, no es lo mejor. Yo creo que todas las jugadoras desde su metro cuadrado buscan comportarse como profesionales, aún no teniendo las mejores condiciones. Y creo que esa es la realidad de muchas elecciones más a nivel latinoamericano. Entonces yo sí creo que existe esa brecha, pero también creo que hay equipos o países, como en este caso México, que está intentando hacer las cosas bien y que creo que es un buen ejemplo para el resto de los países, que se sumen a esto, que estructuren una liga, que tengan un plan de trabajo, que tengan metas, que tengan objetivos claros, que al final va a generar resultados positivos para sus jugadoras y para sus equipos. Y evidentemente para su selección. Como vemos, Valeria del Campo tomó de parámetro del encuentro entre México versus Estados Unidos y los buenos partidos que está dando la selección mexicana en el fútbol femenino. Ya que la selección mexicana viene dando triunfos y creciendo a pasos agigantados, la jugadora Valeria del Campo es una más que ilogia a la selección mexicana. Bueno chicos, ¿qué opinan de los elogios de Valeria del Campo hacia la selección mexicana? Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Goal México.